Los trabajos consistieron en la construcción de la red en media tensión, 90 metros aproximadamente, con la construcción de una subestación de 225. Igualmente, se construyó una red de baja tensión en red trenzada para suministrar a cuatro carpas que consiste en la instalación de 12 camas UCI. Eso fue lo que la empresa realizó mediante con personal operativo, contratista y de CEN. Bueno, la empresa, en cuanto al suministro de materiales y mano de obra, la inversión consistió en 86 millones 370 mil. Eso fue la inversión en la construcción de la red en media y baja tensión. Va a aportar la suma de 23 millones 690 mil para la construcción de las internas de las cuatro carpas que se van a instalar. Esas carpas se van a instalar provisional por un espacio de seis meses. CEN se vincula al sector de la salud en beneficio de la región.